Y en las campañas le cuento, Ricardo Anaya abre y cierra el tercer debate presidencial del próximo 12 de junio en Mérida, allá en Yucatán. De acuerdo al sorteo del INE, después de Anaya será el turno de López Obrador. Le toca en tercer lugar a José Antonio Mid y Jaime Rodríguez El Bronco en cuarto. En el cierre, López Obrador será el primero, seguido por El Bronco, Mid y Anaya. Participa en Imagen Televisión.